Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Voy a continuar con el examen de matemáticas 2 correspondiente a la prueba de acceso a la universidad de la convocatoria extraordinaria de julio de 2021 de la comunidad valenciana. Y voy a resolver los problemas 3 y 4. En el problema 3 tenemos una función real de variable real, aquí tenéis su expresión, x por elevado a 1 menos x cuadrado y se nos pide el dominio, el crecimiento y el decrecimiento y los extremos relativos, las asíntotas, la gráfica en el segundo apartado y en el último la integral indefinida de esta función. En el problema 4 ya tenemos de nuevo álgebra lineal, una matriz cuadrada de orden 3, A mayúscula con un parámetro A y una matriz B dada como producto de otras dos. El rango de la matriz A mayúscula se nos pide, según los valores del parámetro A, encontrar una matriz C mayúscula tal que A mayúscula por C mayúscula sea 16 veces la identidad cuando el parámetro A minúscula es 0 y por último el rango de la matriz B mayúscula y discutir un sistema donde aparece B mayúscula. Bien, comenzamos con la pregunta 3. Aquí ya he puesto la expresión analítica de la función. Quiero resaltar que veáis que es el producto de dos funciones x y elevado a 1 menos x cuadrado o si queremos hacerlo todavía más más concreto sería el producto de x por una función que a su vez es composición de la exponencial y de 1 menos x cuadrado. Sea como fuere, todas estas funciones no tienen ningún problema a la hora de calcular sus valores. Es decir, puedo coger cualquier número real. Y usando la regla del máximo dominio, eso implica que el dominio de este producto, de estas dos funciones, de f en concreto, es todo R. Además, por el mismo razonamiento, como estas funciones son de clase c infinito, tanto x como elevado a 1 menos x cuadrado, es decir, que se pueden derivar indefinidamente, pues es su producto también. Y puedo decir que f es de clase c infinito en todo R. Bien, ahora procedo a derivar para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos, puesto que al ser de clase c infinito, ese cálculo se facilita mucho. ¿Vale? Bien, la primera derivada de esta función sería, como es el producto de dos, derivada del primero, uno por el segundo sin derivar, 1 menos x cuadrado, elevado a 1 menos x cuadrado, más el primero x por la derivada del segundo, que como ya he dicho que es composición, pues habría que derivar primero 1 menos x cuadrado, que da menos 2x, y luego habría que poner e elevado a 1 menos x cuadrado. De aquí saco factor común, e elevado a 1 menos x cuadrado, y queda 1 menos 2x cuadrado. Bueno, igual a cero esta primera derivada, para sacar los puntos críticos de primera especie, y aquí hay dos factores, el e, el exponencial y el correspondiente al polinomio. Sabemos que el exponencial no va a dar cero nunca, en todo caso será 1 menos 2x cuadrado el que aporte la nulidad. Y resolviendo esto me queda lo siguiente, 1 igual a 2x cuadrado, 1 igual a 2x cuadrado, y x cuadrado igual a más 1 medio, por lo tanto x será más menos la raíz cuadrada de 1 medio. Si lo queremos racionalizar será más menos raíz de 2 partido 2. Vale, pues ahora puedo ver si es creciente o decreciente usando estos puntos críticos de primera especie como frontera de determinados intervalos. Así que voy a dividir la recta real en tres trozos, desde menos infinito hasta menos raíz de 2 partido 2, desde menos raíz de 2 partido 2 hasta raíz de 2 partido 2, y desde raíz de 2 partido 2 hasta más infinito. Bueno, pero claro, aquí me doy cuenta que en realidad el signo de la primera derivada, que es ahora lo que tengo que estudiar, el signo de la primera derivada, me lo aporta esta parte que corresponde a la parábola. Voy a bajarlo para que lo veáis. 1 menos 2x cuadrado, ¿vale? Pues tengo que estudiar simplemente el signo de 1 menos 2x cuadrado, y como sabemos que es una parábola de esta forma, que tiene el vértice en 0,1 y corta, pues, los valores que hemos visto antes. Menos raíz de 2 partido 2 y más raíz de 2 partido 2. Pues obviamente antes de este valor será negativo, con lo cual aquí la función será decreciente, porque la primera derivada hereda el signo de esta parábola. Aquí será positivo, por tanto aquí será creciente, en el intervalo menos raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2, y por último, en el intervalo raíz de 2 partido 2 más infinito, será decreciente de nuevo por el signo de la parábola, ¿vale? Menos, más, menos, decreciente, creciente, decreciente. Por lo tanto aquí habrá un mínimo relativo, porque pasa de decrecer a crecer, y aquí habrá un máximo relativo. De momento, no sabemos si son absolutos, hasta que no estudiemos esto un poquito más completo. Bien, vamos a ver ahora las asíntotas que nos van a facilitar mucho el trabajo. Evidentemente asíntotas verticales no tienen, puesto que no hay ningún punto donde el valor de la función sea infinito. Las únicas asíntotas que puedo ver aquí son las asíntotas horizontales. Es decir, vamos a estudiar el comportamiento de esta función en el más y menos infinito, cuando x tiende a más y menos infinito. Empezando por límite cuando x tiende a más infinito. Si hacemos este límite lo puedo escribir de esta forma. A ver, ¿lo veis? Es muy fácil. Puesto que esto lo separo, como e elevado a 1, por e elevado a menos x cuadrado. Y sé que el exponente negativo queda en el denominador. Bien, ¿y eso por qué lo haces? Pues porque si hago el límite tal cual, me daría una indeterminación como esta, ¿no? Infinito partido infinito. Pero sé que la exponencial, la función exponencial, cuando x tiende a más infinito, es de orden superior a la función potencial. ¿Vale? Siempre que tengamos esta precaución. F de x sea mayor que cero. Por lo tanto, este límite se salva en terminación y da cero. ¿Por qué? Pues porque domina el cociente cuando se va a más infinito. El cociente se hace infinito más rápidamente, eso entre comillas. Y por lo tanto, esto da cero. ¿Vale? Así que tenemos una asíntota horizontal en el eje de Azizas. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito? Bueno, realmente puedo volverla a escribir igual y como aquí tenemos un cuadrado, el resultado neto es el mismo. Porque aquí sería menos infinito partido más infinito. Pero obviamente tenemos la misma historia. Vuelve a dominar la exponencial. Si quisierais hacerlo por la regla del hospital, pues también en esta forma podríais verlo. Por ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito de x por e partido elevado a x cuadrado. Derivamos arriba y abajo. Arriba quedaría simplemente e y abajo quedaría 2x por e elevado a x cuadrado. Obviamente pues ya os da e partido infinito que es cero. ¿Lo veis? Y en otro caso os daría e partido menos infinito que es también cero. Ya lo tenemos. Tenemos entonces que hay asíntota horizontal en el eje de acisas tanto si nos desplazamos hacia la derecha, hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Bien, pues ahora vamos a ver una característica también de esta función muy interesante y es que es impar. Si hacemos f de menos x sería menos x por e elevado a 1 menos x al cuadrado y obviamente, bueno, pues al ser esto un cuadrado quedaría así que es justamente menos f de x así que es impar. Eso quiere decir que es simétrica respecto del origen de coordenadas. Vale, ahora vamos a ver necesitamos algunos valores para poder representarlo por ejemplo, para para cero ¿qué da para cero? Para cero da cero no pasa nada es muy fácil, ¿no? Aquí tenemos la expresión es x por e elevado a 1 menos x al cuadrado ¿vale? Cero por esto pues sería cero Ahora, si pongo 1 pues sería 1 por e elevado a 1 menos 1 e elevado a cero es 1 1 por 1, 1 ¿vale? Como es impar el menos 1 dará menos 1 También lo podéis calcular directamente si queréis Aquí pongo menos 1 pero aquí sería 1 menos menos 1 al cuadrado que es 1 menos 1 cero sería menos 1 por cero menos 1 por 1 menos 1 Y luego el menos raíz de 2 partido de 2 pues no sé por dónde quedará aproximadamente pues por aquí y análogamente por aquí Tendrán signos distintos por supuesto Podéis calcular lo que vale o más o menos ponerlo a ojo ¿Cómo se supone que es un mínimo relativo? Las proximidades tienen que dar un mínimo y aquí la función es decreciente ¿vale? Aquí en el intervalo hasta menos raíz de 2 partido de 2 es decreciente ¿no? Tampoco corta al eje de las x nada más que en este punto ¿verdad? que en el origen porque si hacemos esto igual a cero obviamente será solamente porque x es cero así que no va a cortar ningún punto nada más que este por lo tanto si viene del del cero mejor dicho cuando x tiende a menos infinito que esa es la asíntota va al menos 1 luego bajará hasta ser el mínimo ¿vale? más o menos este será el mínimo luego tiene que subir porque es creciente llegará al máximo aquí más o menos y luego bajará para acercarse al eje de acisas cuando x tiende a más infinito así que esta sería una gráfica chapucera pero una gráfica al fin y al cabo ¿vale? muy bien eso terminaría tanto el apartado a como el apartado b nos quedaría el apartado c que es el apartado de la integral es decir tenemos que hacer la integral indefinida de x por elevado a 1 menos x cuadrado diferencial de x vale aquí no vamos a complicarnos mucho sencillamente vamos a elegir un cambio de variable muy simple u igual a 1 menos x cuadrado bueno ¿por qué? quizás parecería que se puede hacer por partes pero no veo como hacer simple la integración luego de elevado a 1 menos x cuadrado no es más cómodo de esta forma si derivo esto respecto de x si derivo el cambio de variable respecto de x me daría menos 2x ¿lo veis? por lo tanto diferencial de u es menos 2x diferencial de x si aquí consiguiera un menos 2x ya tendría el diferencial de u pero bueno eso es muy fácil basta con introducir dentro el menos 2 y sacar fuera menos 1 medio ¿vale? así que lo tendría todo ya más o menos dispuesto para que quede menos 1 medio de la primitiva de este menos 2x con este diferencial de x sería pues como habéis visto diferencial de u y aquí quedaría e elevado simplemente a u pues esto es inmediato quedaría menos 1 medio de e elevado a u más una constante deshaciendo el cambio de variable menos 1 medio de e elevado a 1 menos x cuadrado más una constante si quiero comprobarlo pues derivo si derivara esto sería menos 2x ¿vale? por justamente menos 1 medio y luego por e elevado a menos 1x cuadrado este 2 este 2 se va este menos este menos también y quedaría x por e elevado a 1 menos x cuadrado que era la función que teníamos aquí vamos a continuar con la pregunta 4 en el apartado a se nos pide el rango de la matriz a mayúscula en función del parámetro a minúscula esto se puede hacer de varias formas se puede hacer estudiando los rangos con operaciones de Gauss o mediante un determinante voy a hacerlo mediante un determinante porque es un poquito más rápido en este caso ya que es una matriz cuadrada ¿vale? entonces aquí hacer el determinante es posible bueno este determinante daría igual al siguiente determinante al determinante de la misma matriz pero donde la segunda fila se ha sustituido por la segunda más la primera multiplicada por 1 es decir la suma de la primera y la segunda sería 0 aquí sería más 2 y aquí sería simplemente 4 en la tercera fila voy a poner la tercera más la primera multiplicada por menos 1 entonces esto sería 0 esto sería a cuadrado menos 4 y esto sería 0 ¿lo veis? menos 1 más 1 menos 2 menos 2 menos 4 a cuadrado menos 4 menos 3 más 3 esto me facilita mucho el cálculo de determinante porque consigo una fila donde todo aparece en ceros menos uno de los factores que es este así que voy a desarrollar por ahí sería a cuadrado menos 4 por menos 1 elevado a la suma de fila y columna la fila es la tercera ¿vale? la columna la segunda 3 más 2 5 por un determinante que resulta de suprimir fila y columna ¿vale? que sería 1 3 0 4 bien pues esto va a dar 4 veces negativo al cuadrado menos 4 ese es el resultado del determinante si este determinante fuera distinto de 0 entonces el rango sería máximo y si fuera igual a 0 tendríamos que ver las posibilidades que hay ¿vale? así que tenemos supongamos que menos 4 por a cuadrado menos 4 es distinto de 0 como puedo escribir a cuadrado menos 4 como a cuadrado menos 2 al cuadrado en realidad puedo escribir esto como menos 4 por a menos 2 por a más 2 porque es una diferencia de cuadrados y quedaría diferencia por suma o suma por diferencia bien si esto es igual a 0 aquí distinto distinto mejor dicho aquí igual pero aquí distinto a 0 será porque a es distinto de 2 y también de menos 2 ¿vale? ya tenemos una posibilidad si a fuera igual a 2 ¿qué ocurriría? pues voy a fijarme en la reducción máxima que he conseguido aquí en este determinante ¿vale? y la voy a poner con a igual a 2 tendríamos 1, 2, 3 aquí sería 0, 4, 4 pero aquí sería 0, 0, 0 ¿lo veis? pues claro al ser a igual a 2 toda esta fila sería 0 bueno pues el rango aquí sería 2 ¿vale? y por último si tenemos a igual a menos 2 pues lo que nos va a dar es lo siguiente 1, 2, 3 0, 0, 4 ¿lo veis? pues claro aquí al ser menos 2 me da precisamente menos 2, menos 2 más 0 y luego aquí al ser menos 2 que es una de las raíces menos 2 al cuadrado menos 4, 0 toda esta fila serían 0 así que el rango también sería igual a 2 ¿lo veis? pero claro no consigo dos filas 0 sino solo una ya que este 4 permanece ahí muy bien pues eso sería el estudio para este caso bien voy a continuar con el apartado B de este problema en él se nos dice que el parámetro a minúscula es 0 y entonces tenemos que ver si vamos a encontrar una matriz C de forma que a por C sea igual a 16 veces la identidad con el parámetro a minúscula igual a 0 la matriz A resulta ser 1, 2, 3 menos 1, 0, 1 1, menos 2, 3 por filas y el rango es máximo el rango de A es 3 como ya sabéis puesto que en ese caso como A es 0 es distinto de 2 y de menos 2 y el rango es máximo bueno pues si el rango es máximo tenemos una forma muy sencilla de calcular la matriz C puesto que la matriz A tiene inversa A a la menos 1 y al multiplicar por ambos miembros la condición que se nos da premultiplicar por ambos miembros para ser más exactos asociamos utilizamos las propiedades del producto de escalares por matrices A a la menos 1 por A es la identidad por C C y la A menos 1 por identidad es A a la menos 1 así que C es directamente 16 veces A a la menos 1 lo único que tendríamos que hacer es sacar A a la menos 1 sabemos que lo podemos hacer usando el determinante los adjuntos así 1 partido del determinante por el adjunto de A la matriz adjunta de A transpuesta eso sería A a la menos 1 pero también lo podemos hacer por Gauss y así es como voy a hacerlo ¿y cómo sería ese proceso? pues pongo la matriz original 1, 2, 3 menos 1, 0, 1 1, 1, 2, 3 como parte de una matriz donde a la derecha tengo la identidad la identidad de orden 3 y ahora voy a hacer operaciones por filas para conseguir que la identidad aparezca en este lado si consigo eso la matriz que quede en este otro lado será A a la menos 1 bien, procedo lo primero y muy sencillo de ver es que a la segunda fila le sumo la primera multiplicada por 1 quedaría 0 2, 4 1, 1, 0 a la tercera la primera multiplicada por menos 1 y quedaría 0 menos 4, 0 menos 1 0, 1 bien ahora en la primera la dejo tal cual y a la segunda le sumo o mejor dicho a la tercera le sumo la segunda multiplicada por menos 2 así que la tercera cambia pero en la segunda no y sería 0 0 bueno, multiplicada por 2 mejor dicho 2 por 2, 4 menos 4, 0 2 por 4, 8 2 por 1, 2 menos 1, 1 aquí quedaría 2 y aquí sería 1 ¿vale? ahora divido todo esto la última fila por 8 quedaría 1 aquí 1 octavo 2 octavos 1 octavo bien, por ahora todo parece correcto ¿vale? bueno, ahora tengo varias opciones y voy a optar por dejar la última fila donde ya he conseguido la última fila precisamente de la identidad y a la segunda le voy a sumar la tercera multiplicada por menos 4 con el fin de quitar este 4 de aquí si hago esto así queda 0, 2, 0 ¿vale? porque multiplicado por menos 4 este 1 aquí sería 0 aquí quedaría menos 4 octavos más 8 octavos más 1 ¿vale? que es 4 octavos aquí quedaría menos 8 octavos más 1 es decir menos 1 más 1 0 y aquí menos 4 octavos esto es 1 octavo ¿eh? aquí hay un error vale, menos 4 octavos ¿lo veis? a multiplicar esto por menos 4 menos 4 octavos más 0 menos 4 octavos esto por menos 4 menos 8 octavos más 1 0 y menos 4 octavos más 1 4 octavos bien, ahora a la primera la tercera multiplicada por menos 3 ¿vale? esto quedaría igual y aquí quedaría ya 0 si esta la multiplico por menos 3 sería menos 3 octavos más 8 octavos 5 octavos si esta la multiplico por menos 3 sería menos 6 octavos y si esta la multiplico por menos 3 menos 3 octavos muy bien ya está prácticamente ahora divido esta por 2 quedaría 1 2 0 5 octavos menos 6 octavos menos 3 octavos 0 1 0 a dividir esto por 2 sería 2 octavos ¿vale? esto sería 0 y esto sería menos 2 octavos y aquí quedaría 1 octavo 2 octavos 1 octavo 0 0 1 bien, pues ya prácticamente está porque manteniendo las dos últimas como veis estas dos ya están lo que tengo que hacer es a la primera sumarle la segunda multiplicada por menos 2 aquí quedaría 0 aquí quedaría 0 y aquí quedaría 1 ya tengo la identidad pero a esta hay que multiplicarla por menos 2 sería menos 4 octavos más 5 octavos 1 octavo aquí quedaría menos 6 octavos porque tengo un 0 y no aporta nada aquí quedaría 4 octavos menos 3 octavos es decir 1 octavo ya tengo la inversa que debería ser esta voy a comprobarlo 1 octavo menos 6 octavos 1 octavo 2 octavos 0 menos 2 octavos 1 octavo 2 octavos 1 octavo y todo eso tengo que multiplicarlo por la matriz original vale, a ver qué esta fila por esta columna sería 1 octavo más 1 octavo menos más 6 octavos ¿lo veis? esta por esta daría 1 octavo esta por esta daría 1 octavo y esto por esto daría 6 octavos o sea 8 octavos queda 1 vale ahora esta fila por esta columna desaparecía este de en medio y sería 2 octavos menos 8 octavos 0 aquí sería 3 octavos más 3 octavos menos 6 octavos o sea 0 aquí quedaría 2 octavos 0 menos 2 octavos 0 aquí quedaría 4 octavos más 4 octavos 1 aquí quedaría 6 octavos más 6 octavos 0 1 octavo más 1 octavo menos 2 octavos 0 aquí 2 octavos menos 2 octavos 0 y la última 3 octavos más 2 octavos más 3 octavos o sea 8 octavos 1 correcto esta sería la matriz inversa vale esta que tengo aquí a la menos 1 16 por a la menos 1 y por tanto aquí tengo que multiplicar por 16 todo esto 16 entre 8 pues 2 16 y por 1 2 16 entre 8 2 por 6 12 16 entre 8 aquí sería 2 aquí 16 entre 8 2 por 2 4 esto sería 0 esto sería menos 4 esto sería 2 esto sería 4 y esto sería 2 vale 16 entre 8 son siempre 2 y solo tengo que multiplicar el resultado del cociente 2 por los números que hay aquí lo veis son el doble 2 menos 12 1 por 2 2 4 0 menos 4 2 4 2 ya está eso sería el apartado B ahora vamos a ver el apartado último el C vale ahora se trata de obtener primero la matriz B como el producto de estas dos y luego resolver estudiar el rango de la matriz B y luego resolver este sistema o ver si se puede resolver o no bien esta matriz como veis es una matriz de tres filas por una columna ¿verdad? tres filas lo veis una, dos, tres y una columna y esto es una columna por tres filas así que se pueden multiplicar y el resultado será una matriz de tres por tres así que B será una matriz cuadrada ¿cuál? pues a ver primera fila por primera columna uno primera fila por segunda columna dos primera fila por tercera columna tres ¿lo veis? menos uno por uno menos uno por dos menos dos menos uno por tres menos tres dos por uno dos dos por dos cuatro dos por tres seis vale vamos a ver el rango de B el rango de B se ve bastante sencillo ¿no? aquí tenemos uno dos tres y si hacemos a la segunda fila le sumamos la primera multiplicada por uno pues directamente me daría cero 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 y si a la tercera fila le sumo la primera multiplicada por menos dos pues sería cero cero lo veis cero así que el rango de B es uno para ver si el sistema que tengo aquí B X y Z igual a uno menos uno dos tiene solución pues habría que estudiar ahora el rango de la matriz ampliada ¿no? con este valor así que tendría que poner uno dos tres luego uno menos uno menos dos menos tres menos uno dos cuatro seis y dos ¿vale? y bueno pues aquí tampoco hay demasiada complicación vuelvo a hacer las operaciones muy parecidas a la segunda le sumo la primera multiplicada por uno así que aquí quedaría cero 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 desaparece salida información a la tercera le sumo la primera multiplicada por menos dos quedaría cero 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 bien entonces vemos que el sistema es compatible indeterminado realmente se nos queda reducido a una única ecuación X más dos Y más tres Z igual a uno claro obviamente es compatible y determinado porque el rango de B es uno y el rango de la matriz ampliada también es uno bueno podríamos resolverlo utilizando dos parámetros si hacemos Y igual a lambda y Z igual a mu por ejemplo X sería igual a uno menos dos lambda menos tres mu y las soluciones en general X y Z serían así uno menos dos lambda menos tres mu lambda mu que se puede poner como que se puede poner como uno cero cero más lambda que multiplica a menos dos uno cero más mu que multiplica a menos tres cero uno lo veis si hago la operación X quedaría uno menos dos lambda menos tres mu y quedaría cero aquí más lambda o sea lambda y aquí cero y aquí Z sería cero lambda por cero y mu vale así que si os dais cuenta tendríamos un vector y luego o un punto si queréis para verlo a nivel afín un punto y luego un plano punto más un plano ¿de acuerdo? bien con esto termino esta pregunta